Somos Bitmo, somos un colectivo de makers y creadores de distintos ámbitos y estamos presentando la Wikihouse, que es un proyecto de código abierto, de fabricación. Es de código abierto y hemos diseñado este modelo para hacer un stand expositivo, pero en un origen es para hacer viviendas completas. Se puede transformar, se puede ampliar, se puede modificar al gusto del consumidor y nuestra intención es hacerla en tamaño escala 1-1 y que algún día sea un choco para poder estar, charlar, trabajar, jugar y lo que sea. Gracias. 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 Gracias.